¡Hardinato una pizza gigantesca! ¡Yo! ¡Hey! ¡Hardinato una pizza gigantesca! ¡Yo lo hice! ¡Oh no! ¡He aplastado un piccolo hombre! ¡ASDFmovie14! ¡Ya es martes de tacos! ¡No de nuevo! ¿Dónde está mi dinero? ¿Quién a quién? ¡Te robó los brazos! Oye, ¿quieres espagueti? ¡Cadina cielo! ¡Nuestro bebé aprendió a... ¡Matar! ¡Var! ¡Crácoli, saltarín! ¡Mira lo que hace hoy! ¡Ha muerto! El fin... ¡Un momento! ¡Yo no sé conducir! ¡Quiero hablar con tu gerente de una vez! ¡Disculpe señora! ¿Cual es tu problema? ¡Le declaro culpable! ¡De nada! ¡Tu condena es la muerto! ¡Huevo! ¡Ya deja de convertir a la gente en... ¡Huevo! ¡Huevo! Es hora de cambiarte, bebé. Sí. ¡Hey, monstruo cuatro ojos! Solo ignóralo. Sí, creo que voy a... morir. Espera, ¿qué? Y aquí tienes... Oye, apártate de mi sándwich. No. Aquí tienes tu examen de ortografía. ¡Vaya! ¡Una A! ¡Esa es mi niña! Lamento mucho su pérdida. ¡Hazme un batido! ¡Sí! ¿Estás ahí? ¿Dónde están mis llaves? Oh, aquí están. Ok, me voy a trabajar. ¿Dónde está la puerta? Tengo miedo. Hijita, los fantasmas no existen. Oh, de acuerdo. Y así es como se abre una puerta. ¿Qué queremos? ¡Morir! ¿Cuándo lo queremos? ¡Morir! Tengo los días que ... ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver este video.